He oído que la noche es toda magia y que un duende te envíe a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las estancias se hacen cortas, pasan rápido las horas. Y este cuarto no para de pecuar. Y hay tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí. Y no era posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Y no me arrepiento de lo de ayer. Las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto. Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan y te sirven de guiar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar